¡Amería! 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 No sabes cuándo te extrañé. Todos los días, pensando en todo, todos los días, pasando una película, delante de los ojos, de todo lo que vivimos juntos. Dejando sal a un monstruo, más desparenta, sin contacto de novio. Es una cosa. Me internaron por cuatro días. ¡Eso es lo que hice, me cansaba! ¡Tené! 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 Tenía adentro de poner a meterme adentro. ¡Meter un viejo es fácil! Es una cosa. ¿Cómo se habló de nosotros? Hacer por el cuento de todo el domingo. ¡Jaja! ¡Mirá que tengo un pie! ¡Jaja! ¡Aquí tengo un carajo! Y las horas que sentaba, sentaba la audiencia en toda... ¿Pero dónde era usted? ¿Hace más que recordé a usted? ¿Cómo no lo voy a recordar? ¿Cómo no lo voy a recordar? ¿Cómo no lo voy a recordar? Si él fue y será siempre el amor de mi vida. Entonces era una tienda con sucio y me va de pie. ¡Una barbaridad! En una isla, dos nietas. Y yo sabía que... Estaba medio enamorado de vos, pero... El turco tenía código realmente. El turco tenía código. Y me dijo... Mira, yo sé que... Yo sé que ella está... Está metida con vos y lo sé. De buena cuenta. Se lo había contado a Rosa. Segundo, que era su mejor amiga. ¡Ay, ay, 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 ay! Después venía caminando. Y me encuentro saber con quién. No tengo muchas cosas en la barriga, pero... Ya estoy viejo, ya no... No es fácil levantar. Me encuentro con alguien que me chista. ¡Carlos! ¡Carlos! Me le cuenten quién era. Justamente. Rosita. Tu mejor amiga. Me dice... Espera, Carlos. No te vayas, eh. Vuelve y me dice... ¡Toma! ¡Toma!